La categoría 2005 se va al torneo de los cachorritos en Salta y bueno, vamos a salir esta tarde tipo 20 horas, esta tardecita y vamos a estar regresando el lunes a la mañana se decidió hacer dos equipos, porque en esa categoría es un grupo numeroso entonces para darle la oportunidad a todos los chicos que quisieron viajar se armaron dos equipos y nos van a acompañar también cinco chicos 2006 vamos a ir con toda la categoría 2005 y cinco chicos 2006 ¿De qué se trata este torneo? ¿Más o menos cómo es a nivel nacional? Sí, es un torneo interprovincial que hacen en Salta, es el número 21 y no, un torneo muy lindo, muy grande y bueno, Salta ya es linda de por sí entonces uno aprovecha estos viajes para que los chicos por ahí que no tienen oportunidad conozcan Salta, y bueno, se hace más un viaje de turismo que ir a competir pues ya el solo hecho de armar dos equipos y bueno, hay que llevar chicos más chiquitos por ahí te aleja un poco de la competencia pero la prioridad es ir y pasarla bien y después llegar lo más lejos que se puede Bien, ¿cuántos integrantes componen esta delegación que van a partir hoy? Y la delegación en total vamos a hacer 84 entre chicos y padres vamos a ir en un colectivo y algunos padres van en auto, algunos se quedan después Por las vacaciones Claro, se quedan una semana más, bueno eso es opcional pero vamos a hacer 84 vamos a dormir en un lugar donde ya estamos acostumbrados a ir que vamos todos los años que es Popeye Béisbol Club, es un club de béisbol donde tiene dormis, ahí se contrata, vamos a comer ahí mismo y todo, tenemos el viaje organizado Prácticamente organizado, esto también, bueno los chiquitos son chicos, ¿no? 2005 pero está lindo que ellos ya empiecen a compartir esto de pasar tiempo con sus compañeros no solamente dentro de la cancha sino fuera, que empiecen a armar un lindo grupo Sí, no solo el compartir el viaje de tantos días y 14 horas en colectivo sino que bueno, la idea es, si bien van padres, no van a estar durmiendo junto con los chicos los 2005 van a dormir aparte con sus profes y van a hacer su vida, ¿no? Algunos se bañarán, algunos no Bueno, eso ya quedará para ellos ¿Saben los rivales? ¿Ya saben con quiénes van a estar? Sí, yo en este momento no los traje, no los recuerdo sé que uno es San Martín de Tucumán hay un cuadro de Jujuy y uno de Catamarca para que ya se vaya palpitando lo que después en octubre va a ser el argentinito para que ellos ya vayan conociendo rivales de otro lado Sí, la 2005 ya no juega mal el argentinito la más grande del argentinito este año va a ser la categoría 2006 y allá, bueno, este es el último año también de categoría 2005 ya llega una edad donde ya estos torneos ya no, ya estas categorías ya no participan Bueno, lindo para despedirse de esta manera no con este viaje Sí, la verdad que sí es un viaje que, bueno, sí es más o menos la culminación de los viajes de la 2005 Bien Después se puede ir a algún otro lado pero bueno ¿Ellos ya después empiezan en la liga o ya están jugando? No, ya están jugando en la liga ya están jugando por puntos ya este es el segundo año Ah, bien Ellos están en novena división Bien, así que, pero bueno para sacarse un poco esto de jugar todos los domingos de tener que sumar puntos y demás que se vayan allá a divertir Sí, no es lo mismo aparte, bueno, el solo hecho de de ya armar dos equipos darle la oportunidad a todos los chicos de que vayan igualarlos a todos en las mismas condiciones entonces eso es lo lindo y bueno los chicos la pasan bien y los padres también porque ya todos los padres que acompañan saben que más que a competir vamos a disfrutar del viaje Bien, excelente vamos a ver vamos a ver